Me huele a diezca, en Ciudad Córdoba empieza la fiesta Cómprate una chela y vamos pa' la discoteca La rumba gemenga, hasta que amanezca Brega dos botellas de tequila pa' la mesa Dile a Marlonzo que ponga el tema de fiesta Como los tris vamos a cambiar de pareja Que bailen las mujeres, que bailen las más bellas Este es el novo ritmo al que llega a la fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta, Fiesta Fiesta Para comer y pa' llevar Mi pana, esto es puta Para comer y pa' llevar Mi pana, pero traiga el sabor Y que se sienta la cizaña Vamos a morir como el dulce de la caña Quiero que te molinquete del peco y no araña Esto es rock and roll, pa' que baile mi pana Pero vamos a bailar, vamos a gozar Este ritmo que te traigo esta Te está curada, pero vamos a bailar Vamos a gozar, este ritmo que te traigo esta Internacional baila Si, 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 si Baila más si, 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 si Baila más si, 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 si Baila más si, 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 si Llegué en la rumba y se puso a sabrosar Y el que llegue, ahí se la goza Mi pana, esto es otra cosa Llega solo y sale con esposa Me duele, para comer y pa' llevar Mi pana, me duele, para comer y pa' llevar Mi pana, me duele, para comer y pa' llevar Mi pana, esto es otra, para comer y pa' llevar Mi pana, esto está bien cool pa' que lo bailen y gocen full Esto es David Bull, pa' que lo baile y cose full Bailando así, sí, 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 bailando así, sí, sí, sí Bailando así, sí, 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 bailando así, sí, sí, sí Me tuesta para comer y pa' llevar mi pana Me tuesta para comer y pa' llevar mi pana Me tuesta a mi tarde con la hora, bailando te quede sola Siento que es lo que está de moda, es el máximo de la hora Me tuesta a mi tarde con la hora, bailando te quede sola Siento que es lo que está de moda, cuando te ve todo el mundo me hace hola Llegó el tiempo vacilado, con algo nuevo recién cocinado Yo estoy tirando el ritmo pegado, con cada tensión que todo viene vacilado Y el paso vacilado como el que ve Primero lado, al otro lado, tira pa' atrás De medio lado, ola que ola, que ola es que Ola que ola, que ola es que Primero lado, al otro lado, mira pa' atrás De medio lado, ola que ola, que ola es que Ola que ola, que ola es que La gente está lista, llegó la hora Bailando, te quedes sola Pensando yo que la gente está de moda Mueve el patrimonio de la ola La gente está lista, llegó la hora Baila rota el que disula Mis altas yo que es la que está de moda Cuando me ves todo el mundo me hace volar ¿Qué pasó vacilado como el que es? Que hola, que hola, que hola Que hola, que hola, que hola Que rico Que hola, que hola, que hola Que hola, que hola, que hola Que hola, que hola, que hola Que baila Así Dos, dos, dos Dos, dos Dos, dos Dos, dos 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 Rompíamos pensando en su ser lucho ¿Qué? Rompíamos pensando en su ser lucho Y que ¿cómo hago? Y como dice Y como dice Y como hago Y como dice Si de tu manco como así Y como dice Y como hago Y como dice Y como hago Y como dice ¿Qué como hago? ¿Qué como dices? Este ritmo tan sabroso pa' cogerla y bus Oye, en todas partes está sonando y bus Esto es una vaina muy decente, bus Como dice doña Vilma, contundente, bus Tirarla, bus, cogerla, bus, llevarla, bus, marcarla, bus Este ritmo tan sabroso pa' cogerla y bus Oye, en todas partes está sonando y bus Esto es una vaina muy decente, bus Como dice doña Vilma, contundente, bus Bus, 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 bus Primo, primo, la vacina de la Así es que se hace, bus Esta es tienda, bus, la vacina de la ¿Qué querías decir? Al boroto, de peluque, arrechera, gozadera Al boroto, de peluque, arrechera, gozadera El más que compone y como juegue El más vacilado y como juegue Con el novato y como juegue Hoy al jubel como juegue Esto es suave, esto es arrechera, mamí, tú lo sabes Con un despelote, tirando el destrave Alboroto Yes es peluque, arrechera, gozadera. Alboroto, es peluque, arrechera, gozadera. Esto pa' bailar lo suave y apretar esto Ay papi, ay papi Ay, 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 ay DJ Safa ¿Qué es eso? Porque la gente pesa en DJ, DJ Yanes, o The Comics El de las vistas sobrenaturales, el de las vistas sobrenaturales Tengo lo que a ella le gusta y no la deja trabajar Ya no quieren estudiar Y de qué pensar, pipí Tengo lo que a ella le gusta Y no la deja trabajar Ya no quieren estudiar Y de qué pensar, pipí La nena quiere Y a ella le gusta Cómo le hago Y no se asusta Yo que no lo conozco Pero tampoco lo quiero conocer Yo que no lo conozco Pero tampoco lo quiero conocer Ay, no, no Yo que no lo conozco Pero tampoco lo quiero conocer Y yo que no lo conozco Pero tampoco lo quiero conocer Dicen Que cosa Bendito chacha Él dice que tiene plata Dicen que ya quiere cantar Haga pa' que no me suene Y eso no lo va a lograr Y él dice que tiene plata Dicen que ya quiere cantar Haga pa' que no me suene Y eso no lo va a lograr Y eso no lo va a lograr No me duele No me toque por ahí Porque me duele Ay, 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 ay Y eso no va a lograr Y eso no va a lograr Cualquier